...también es río que va campeando las piedras La línea del agua tiene de escamas la que me llera ¿Fue un premio para vos el hecho de que la gente te haya aplaudido de la manera que te aplaudió? Sí, un gran premio Eso te alienta, ¿no? Sí, porque nunca había creído que me aplaudan las piedras Ella es como un ángel Que vuela atrás No tiene inocencia Ya la dejó de usar Y yo nunca, no, nunca escuchaba por qué para darle la contra a mi papá No, como iba a escuchar lo mismo que mi papá Que se posesionaba en el auto y empezaba a cantar así como si fuera por ahí Con la palanca de cambio se ve que era el micrófono, ¿viste? No, qué lindo lo que debe ser conducir con tu viejo en una autopista Y ahora viene el coro Y se van todos así Yo creo que hago lo que me gusta con mucho amor Estaba un poquito nerviosa, debo confesarte Hace muchos años que teníamos ganas de estar acá Cuando nos llamaron no nos podíamos creer Hoy nos visita en El Pueblo quiere saber todo La revoleadora de nuestro juego Soledad La sole de Arequito Pastoruti ¡El Pueblo! ¡El Pueblo! ¡El Pueblo! ¡Ay, qué sensores! ¡Qué frío que hace! Debe ser difícil estar en el mundo del folclore con tantos tipos tirándote onda Palavechino, todos diciendo... No, está bueno, está bueno ¿Palavechino está bueno? No, está bueno que te tiren onda ¿Palavechino? Que tantos tipos te tiren onda está bueno Sí, son tipos, ¿viste? Amando la empanada, una cosa Sí, pero yo estoy en el mismo mundo, ¿eh? Pero vos estás también... Si estoy en el mismo mundo, ¿qué querés que te diga? Pero no hay... Los Nocheros, ¿también te han perseguido en algún momento? No, no ¿Te casaste con un Nochero? No, 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 me casé con un Arequitense Es Nochero, Arequitense, de Arequito No, 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 de la música nada que ver Nada que ver No, nada que ver No, los Nocheros, no, no me persiguió ninguno No, no son lindos para ser folclorista No tenía que tener una cara más curtida, un poco diferente No, porque, bueno, qué sé yo, uno nace donde nace ¿Se casó también? Sí, se casó, se casó hace un tiempo atrás Te había puesto bueno tu hermana también, ¿eh? Sí ¿Alguna vez me lo comentaste? No, sí, pero ustedes pegaron un lindo estirón Qué bueno venía que ser Ustedes pegaron un estirón lindo de golpe ¿Sí? ¿Te parece? Sí, salieron de abajo del poncho ¿Sí? ¿Cómo que hubo un momento? Acá es ¿Qué tal? Buenas noches Equipo, equipo de seis personas especializadas en temas varios y folclore internacional Empezando por... Estoy frita, entonces Yo soy especialista en la carrera de Soledad Pastoruti Soy un fanático tuyo Está muy nervioso, de verdad Muy nervioso Muy nervioso No, no, esto ya es una... Muy nervioso Es real ¿A mí me va a dar algo? Recién me dijo, me transpiran las manos No, no le dije eso, no le dije eso ¿No es verdad que cuando... No me pongas más nervioso Le pido por favor, Roberto Fetirato Ya bastante nervioso Puede ser, Fetir, ¿por qué no? Puede ser Todos los días sales con algo distinto Bueno, a ver... Hay una cuestión que tiene que ver con tu carrera Que vos trabajás mucho de noche En Peñas, en el interior del país En un ambiente muchas veces muy masculino ¿Cómo hay que ser para ser pareja tuya Y soportar esa situación De que te vayas todas las noches Vuelvas a cualquier hora? Con un micro propio ¿No te subí? Lo hice Soledad Lo teníamos antes de... Lo vi una vez Tuvimos un accidente y no tenemos más micro Pero sí No, bueno... La clave está... No Gracias, alcalde No, no No, la realidad es que Es que mi marido trabaja conmigo Y va a los mismos lugares que yo O sea, antes era mi familia Después me puse novia Y ahora es mi marido El que me acompaña a todos lados Ah, ¿es tu manager? No, es el manager más de la banda Él no quiere ser mi manager Perdón, ¿el ambiente es masculino Como decía Mati o machista? O las dos cosas Ah, es masculino Es que se yo, machista En realidad Qué se yo, ya los términos hoy Mujeres en el folclore Pueden significar cada... Mercedes Sosa Es muy diferente Sí, pero sí es cierto que Yo creo Y lo sostengo Que en ciertos ámbitos Se les hace un poco más fácil A los varones Que a las mujeres No entiendo por qué Pero si vos te ponés a contar Qué cantidad de hombres En la música Han tenido éxito Son reconocidos Y qué cantidad de mujeres En este país Yo supongo Tengo la certeza Son mucho más los hombres No por talento Nada más No, no, tiene que ver el talento No sé qué tiene que ver Tiene que ver con que A lo mejor recién De un tiempo a esta parte Las mujeres nos animamos a más No lo sé La verdad que no sé Pero recién hiciste un comentario Al pasar allí Que fue como En la gente del folclore Siempre me trata bastante mal ¿Por qué razón lo dijiste? No, no, lo dije Yo recuerdo que En tus comienzos Te trataban bastante mal Bueno, mi comienzo fue así Mi comienzo fue Una división de aguas total Digamos, estaban los que me adoraban Y estaban los que no ¿Pero qué no bancaban? ¿Qué no bancaban? ¿Que eras joven? ¿Que eras exitosa? Yo supongo que toda persona Que irrumpe así Muy de golpe en el medio Que pasa No tenés que ser ni folclorista Ni cantante Ni nada Pasa esto, ¿no? Alguien te banca Y alguien que no ¿Y cómo aguantaste eso? ¿Cómo lo resistías? Yo creo que fui muy inconsciente De esa etapa de mi carrera Siempre tuve a mi familia al lado Para mí fue más difícil Convertirme en una persona pública Lo que estaban hablando ustedes antes De vivir en mi casa El frente sin terminar Las rejitas bajitas La ventana totalmente abierta No había aire acondicionado La única habitación que tenía Un ventilador de techo Era la de mi viejo Ah, mirá Entonces más de una vez No íbamos a dormir arriba del techo Que se yo A tener que empezar a cerrar Porque había gente espiándote Todo el tiempo Claro Y a tener que comprar Un departamento De palo, palo y medio Para paliar esta situación Decir, chicos No puedo seguir con los tres pollos Dando vueltas por ahí Las gallinas No, yo estoy viviendo en Arequitos ¿En serio? Sí, estoy viviendo en Arequitos ¿Pero qué pasa en Arequitos? Es verdad que bajan ovos Está el secreto ahí No, bueno Es mi lugar Tengo mi familia Tengo mi Me casé con alguien Que es de ahí Que te decía La familia de él Tengo el, no sé Es como No está tan lejos tampoco De la capital Me llama la atención Esa gente que es tan agarrada Y tan apegada Y con la familia A mí siempre me decían ¿Cuándo te vas? No, no, no ¿Cuándo te vas? Esa era tu papá Sí De verdad Fíjate como gente muy Te miraba No sé si es una Envidia Lo digo con envidia No sé si es una contradicción Esa porque naciste En una embajada Por eso Ni en la embajada Nos querían Yo también quiero Yo estoy acostumbrada a irme Y ya aprendí que vuelvo En un momento Eso no sabía que era así O sea, para mí cambió todo Yo de repente A ver, yo no sabía Lo que era Buenos Aires Venir hasta Buenos Aires Para mí era como ir, no sé A Europa Que eso ya era como muy Vivíamos Se vivía muy diferente No teníamos teléfono en mi casa Pero no estoy hablando De gente pobre Estoy hablando que era lo normal Para mucha gente Pero estoy hablando De pensar en una nena Tenía 15 años Y digo nena Porque tampoco estaba Ni tan desarrollada Era una nena Las críticas Las críticas en ese momento Y esa edad Las críticas En ese momento Y esa edad Sobre todo en la adolescencia Duelen y pueden generar Un daño Bastante profundo Las críticas En cuanto a lo profesional A mí no me dolieron tanto Porque No creo que haya sido consciente Pero Yo A ver La verdad que no pensé Que me iba a pasar Lo que me pasó Yo cantaba en una peña Y papá me llevaba El boliche de la esquina A cantar De golpe Impresionante De repente subí a Cosquín Y pasó Me llamaron de compañía discográfica De no sé De un representante Eso sí Para mí eso era Una circunstancia Que iba a durar Un tiempo nada más Y pasaste A vender muchísimos discos Hacerte mega famosa Y hacer hiper conocida En todos lados Hasta perder un poco La intimidad ¿Tenés recuerdos De ser no pública No famosa? Y si lo añorás Un poco No, no tengo recuerdos Muchos Este Porque ya Digamos Para A los 15 Ya era la sole Pero No sé si lo añoro Yo me acostumbré mucho A lo que soy hoy Te gusta Me costó mucho tiempo Yo A ver Viendo el caso Que ustedes contaban Yo me gustaba salir a bailar A los boliche Nunca me gustó tanto Bailar e ir a los boliche Nunca me gustó tanto La noche En ese sentido La música fuerte Siempre fui un medio Diferente Pero iba a bailar Y la joda era Que siempre alguien Jugaba una apuesta De si yo era o no era O si me tocaban la cola O no me tocaban la cola Quien se animaba Y yo ya sabía Que era una apuesta Que no le gustaba Ese pibe O sea, ni siquiera Pasaba por si yo era femenina O no Era Era sole Mirá como le tocó La sole La verdad que la pasaba mal La verdad que la pasaba mal Obvio Entonces mi papá un día me dijo Bueno, mirá Quizás Vos no tenés que hacer La misma vida Que hace todo el mundo Tus amigas y eso Y me pensé que en ese aspecto Tenía razón Y bueno Yo elegí esto O sea, ahí tuve que elegir Lo mismo cuando dejé el secundario Después lo terminé Pero para dedicarme Hacíamos En aquel momento Hicimos 30 a Gran Rex Y mi hermana se viajaba Todos los días Para terminar el secundario Lo hacía viajar a mi viejo ¿Viste? Y yo no Yo dejé Y bueno Después lo terminé Y ahí conocí a mi matriz Sole ¿Cómo surgió la idea De revolear el poncho? Porque tengo entendido Que en Cosquín No te dejaban Y vos lo hiciste No me dejaron Porque ellos Yo me entré por la ventana A Cosquín se entra Por competencia O bueno O para el aval del público Yo entré el último día De las nueve noches Era domingo Televisado Y las reglas La marca la televisión Y tenés un tiempo Entonces me dice Bueno te dejamos cantar Una canción Pero por favor No arengues a la gente No revolés el poncho No hagas las cosas Que sabemos que pueden ¿Qué? Que la gente pueda pedir otra Pero yo canté El primer tema solista Y yo quería que mi hermana Cante conmigo Entonces antes Que se cierre el telón Ya con los músicos Habíamos planificado De pegar el segundo tema Y así el tercero Se vino A pedir a la gente Y el cuarto Que ya está el video En donde todo el mundo Donde Marvis empieza a decir Momentito Momentito a la gente Terminamos contando Cuatro temas Lo loco de ese festival Es que si bien Cosquín para la folclorita Siempre fue importante La medición del rating Digamos para el Para el núcleo duro Es importante No era que pasaban Cosas así tan fuertes Y todo el mundo Se acuerda de esa noche Donde yo canté Y para mí Para mí es mágico eso Porque ese fue El comienzo de mi carrera Vuelvo a repetir Cuando yo pensaba Que era el final Porque nuestro objetivo Como familia Claro Que nos fuimos a Cosquín Con el secador de ropa Porque parábamos En un garage ¿Con bien? Y el enano este Que seca la ropa Con la centrina Por ropa para todos los días ¿Entendés? Mi vieja la Y si En esas condiciones Nos fuimos a Cosquín Y mi mamá le decía No vayamos Le decía mi papá No pero tengo un amigo Que nos va Que qué sé yo Fuimos a Qué sé yo Bueno Si vos nos subiste Y cantá Claro Y no lo tomamos Y no lo tomamos Ni como un sacrificio Ni nada Nos pasó Después vino La parte más dura Que es convertirme yo En un artista profesional En que esto se convierta En una empresa En que un montón de gente Dependa de mí No solamente yo Y ahí es donde bueno Uno tiene que empezar A entender un montón de cosas O sea yo con 15 años Ya tenía como De alguna manera El camino marcado De quién iba a ir ¿Extrañás algo Del artista amateur? No Podés seguir Teniendo algunos vicios Que tenías en esa época No No Mirá Es que no tenía vicios Porque era una nena Me llevaban a cantar Tipo 11 de la noche 12 Y después enseguida Viste Mi papá me cuidaba Me decía El ojo de la garganta Que sé yo Bueno Yo la disfruto Mucho más El hoy de mi carrera Que en aquellos momentos Porque para mí Era toda incertidumbre En aquel momento Lo que antes No te terminé de contestar Era Me empezaba a maquillar Con 15 años Y la gente Que me había visto Famosa con la bombacha Gaucho Que se usaba Que no es que yo Me la puse Porque hacía folclore No Se usaba Eran parte de mi ropero En los noventa Me empezaba a decir No te maquilles Que te queda feo Y no Viste Había mucha gente Que le costaba También ver esa transformación De la niña a mujer Y en el ambiente Del folclore Quizás Eso se ve un poco Más difícil Vamos a observar Una imagen A ver Que tenemos Vamos a ver Mierda Ya después Estás vendiendo más 16 años Te falta No sé El descapotable Claro 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 Que pasa Que pasa A los 16 años Cuando Por ejemplo Yo había llegado A juntar 250 mil figuritas De jugadores de fútbol Y vos llegaste A vender lo que vendiste Que es lo que O sea Cuando te sentás En tu casa así Pensás Bueno Que voy a hacer De mi vida Que va a pasar A los 26 O algo Pensás en el futuro Pensar en el futuro Con pensarlo Si 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 Podés pensarlo Podés pensar Hay que tratar De pensarlo y demás Pero Es difícil Bueno Esto Esto ocurrió Hace 18 años Si ¿Cómo me imaginás Tu futuro Dentro de 18 años? Vaya Redoblamos la apuesta Mirá Yo la verdad Es que no Yo soy una persona Que a mi me caen Me van a Las fichas como el Tetris Y las voy acomodando Laburo un montón Me encanta Laburar Me encanta El movimiento constante Esto de mudarme Con mis hijas Con mi familia Yo ojalá Siga teniendo Las mismas energías Que tengo hoy Las mismas ganas De cantar Que tengo hoy Que son las mismas Y eso Pero te lo puedo asegurar Y nos pasa No solamente me pasa a mi Sino a la banda Hay músicos Que tocan conmigo Hace 20 años Y Y la verdad Que hoy ya tengo Otra cosa Un plus Que es mi familia La que formé yo Mis hijas Mi marido Y La verdad que yo soy muy feliz Con eso que construí Y creo que es lo más importante Más allá de lo artístico No planeás Digamos a largo plazo Nada No proyectás No, no No soy de proyectar demasiado Y te gustaría Que tus hijas Sigan tus pasos ¿Te imaginás? Qué sé yo Me gustaría Que sean felices Yo sé que es una respuesta Como muy ¿Cantan? Sí, cantan Bailan ¿Te imitan? No tanto O sea, sí Van mucho a los shows Entonces saben las canciones Pero está Antonia Que tiene cinco Está más con No sé Hoy con nadie Talipósito Violeta Convertirte en tu viejo Y tratar de estar ahí De ayudarlas De hacerles una No digo una carrera Pero estar acompañándolas Si quieren hacer eso A mí me parecería hermoso Que ellas también Si lo eligen profesionalmente O no, no sé Pero que tengan Que tengan algo que ver Con la música O sea, que siempre van a tocar Un instrumento Que puedan cantar Me parecía hermoso Bailar Me parece hermoso ¿Vos pusiste de moda De alguna manera De vuelta ese tema De los jaibas? No, ¿no? ¿Fuiste vos que la empezó a cantar? Hace mucho tiempo Ah, mira vos Sí, no sé si lo puse de moda Pero sí lo trajimos Es un tema espectacular Y yo un día lo escuché Por la televisión Y dije Volvieron los jaibas No sé Bueno, pasa mucho En los discos de Sole Que hay muchas canciones De otros registros Que vos tenés temas De folclore Pero también aparece cumbia Aparece temas pop Aparecen canciones de rock Muchas veces también También ¿Te gusta explorar ahí? Las rockeras quizás menos O quizás son las que Como comparto a veces Las producciones con Pablo Santos Que viene del rock Que fue un músico de pop Porque qué sé yo Por ahí tienen esta cosa Cuando componemos Bueno, pero es verdad Que hay una idea De que el folcloresta Tiene que quedarse Como en un estilo No, no, no En cambio un lucero Mañana puede cantar cualquier cosa No, no, no Ya pasó eso Eso era en esa época Yo creo que la gente Hoy piensa diferente O ya no hay tantas etiquetas Sí fue muy difícil En aquel momento Para mucha gente Verme en otras facetas Y era como Está pecado O sea, acrilegio No sé qué Bueno, ya no Yo en el último disco grabé Pumbia Grabé Folclore O sea, grabé lo que tenía ganas De grabar Lo que me gustó Canciones mías Y nadie me dice nada Y nadie me dijo nada Porque yo creo que está clarísimo Que yo no voy a dejar A hacer folclore nunca Pero tampoco puedo estar Toda la vida haciendo canciones Que ya fueron éxitos O ya alguien la cantó Súper bien Y decís Ya que puedo agregar Ah, tal versión Ponele que puedo agregar Pero tengo un montón de tiempo Para agregar Pero para arriesgar Yo no sé si es todo el tiempo Viste, si la cabeza esta La voy a tener Hasta el final de mi carrera No lo sé Bueno, queremos compartir Otro momento que tenemos Para que veas Y después hacerte una pregunta ¿Con quién hay competencia En el folclore? ¿Con quién decís Este, es tu River Boca? Yo no, yo no tengo competencia Lo mío es esto O sea, ni quiero competir Ni yo creo que nadie compite conmigo ¿Qué te pasaba con la Sole Cuando apareció? Porque hacía el folclore Pero decía algo musical Todo el mundo Los nocheros y todo Le decíamos a los tech Que hay que embarazarla Que largue la carrera Porque es bellísima Claro, porque no No la podíamos sujetar Hay que embarazar No pudieron conmigo No pudieron conmigo No pudieron conmigo Ni embarazar Yo la hubiera Hasta el octavo mes de embarazo Eso lo piensan las mujeres También a veces De otras mujeres ¿De que hay que embarazarlas? Sí, que cuando están embarazadas Las descalifica Pero lo piensan las mujeres también Bueno, te voy a contar una cosa Una vez una periodista Haciéndome una nota Yo todavía no sabía Ni que iba a tener hijos Nada Me dice ¿Qué pensás del día Que seas madre? Porque vos sabés Que generalmente se da Que cuando las mujeres Me habló de cantantes, ¿no? Son mamás Como que pierden un poco Y a mí te juro Que me quedó un desgrabado Y digo Así Pero dije Digo ¿Cómo me vas a decir una cosa así? Terrible Me mató, ¿eh? Así Y dije No puede ser No puede ser Y la verdad es que yo Quedé embarazada Gracias a Dios Fue un embarazo súper sano Los dolores típicos Bueno, los primeros meses fueron O sea Vómito, vómito, vómito Pero Hasta un derrame en el ojo Pero así salía a cantar al escenario O sea Y me olvidaba del mundo Increíble Y mis hijas O sea Estuvieron en mi panza Hasta el octavo mes Yo canté Bueno, en el bicentenario Llegué El médico me había dado el permiso Para venir a cantar Ah, mirá Y yo vine igual Porque no me podía perder En ese momento Sí, no Y aparte me sentía bien Me sentía No tenías contracciones, nada Porque a esa altura Ya por lo general No, no De hecho, bueno La segunda fue una cesárea programada Y la primera sí Empecé con contracciones Estuve como 16 horas De contracciones Que se yo Pero a mí me parecía que no era Viste, primeriza Entonces dijo Voy a esperar Empecé a las 12 de la noche Voy a esperar hasta las 8 de la mañana Que el médico se despierte Porque no le voy a joder A las 12 de la noche Y yo le digo a Jere Jere Me parece que tengo contracciones Bueno, me dice Divino Como todos Mañana lo hablamos Como todos No es diferente Pará, pero vos sabés que después Él entró Me acompañó Porque es algo que yo nunca pensé Que iba a hacer Porque siempre se desmayaba Cuando había un hilito de sangre Que se yo Y me acompañó Y pudo también compartir conmigo Un momento que es A veces parece que es re de la mujer Pero que yo creo que es de la pareja Y fue maravilloso A nosotros nos hizo re bien Ahora, lo que decía el chaqueño Es real Ellos los jodían con eso Pero después cuando hicimos Un espectáculo juntos Yo trabajé con ellos embarazadas O sea, yo empezaba con la panza así Cuando hice la gira La fiesta que hicimos con los nocheros Iba con el bombo Como buenas personas Iba con el bombo Esa, y hacíamos el chiste ¿Viste? No le mates el humor a Pardini Por favor Lo había pensado seguro Seguro que lo pensó Pero me dice siempre eso Yo soy gringa ¿Viste? Yo soy gringa del campo Yo me lo aguanto Se reían ellos Soledad ¿Vos tenés fobias? Porque nos dijeron que Si alguien se pasa la mano Así por la boca Y después te quiere tocar Sí Tenés algún tipo de problema Son cosas que tuve que perder Primero desde que me puse a novia ¿Qué es eso? ¿Qué asco Pardini? ¿Qué asco Pardini? ¿Qué asco Pardini? Después de que me convirtió Una figura pública Porque imagínate Mil meses Yo no tomaba mate Y te imaginas que estás en un escenario Y por ahí hay gente ¿Cómo no toma mate? Las horas Y las tuve que perder O sea Imagínate si yo me pongo a pensar Porque digo En ese sentido Yo paro siempre en un hotel Es diferente Prefiero no pensar En qué habitación me cuesto En qué baño me baño Prefiero no pensar Y así Va fluyendo todo Pero si tenía a mi hermana Haciendo esto Podía hacer que yo me arrodille Y podía correrme por toda la casa Porque me daba un asco Total Espectacular Espectacular Muy buena Usted torturó bastante Una mona Aprovechó de eso Pone las bacterias Acá Todo tipo de No A la saliva A la saliva A la saliva Y te cuento estas cosas Que se me Viste que hay gente Que se le va Estando acá La comisura La crostita Que se le pone blanco Ay por Que se le pone blanco Pero tenés que dar El beso igual Viste Y siempre hay algún Pariente Una cosa que Ya me imagino Tu marido sexualmente Lo que extraña No lo quería decir Pero lo tengo que decir Gracias Roberto Me está poniendo Ya hiciste No seguí toda la carrera Pero ya hiciste tu disco De canciones melódicas Internacionales Que todo el mundo De toda Latinoamérica Entendió ¿Hiciste ya ese disco? No Digamos Yo tengo discos Que son como una mezcla De cosas No sé si hay uno Que sea de todas Canciones melódicas Pero es una mezcla No tenés ninguna así Que si saco una Agarré 20 boleros Agarro 20 sambas En algún momento ¿Por qué no? Me encantaría De catálogos Viste Saco ahora Todos boleros Todos tangos Me gustaría Sinatra Canta los clásicos Viste que agarran De golpe Pero tengo 34 años Todavía ¿Qué te pasa con la edad? Por favor Que tengo tiempo Para hacer esa clase de disco Yo lo que digo Yo soy una persona Yo hoy por hoy Mi actualidad musical Estoy en la búsqueda De una identidad Yo le porté al folclore Si se quiere Que dicen Es bueno La energía Nuevo público Pero digamos Musicalmente hablando Por cómo empezó mi carrera Digo Después tuve que hacerme En el camino Estoy en la búsqueda De él Es un estilo difícil De zafar En el sentido de que A nivel de composiciones En el folclore Es como Viste Que es un catálogo Tal vez el catálogo Más grande Que exista Vida y por ave Y vos decís ¿Qué hago con esto? Aparte canciones Canciones que nacieron En otra época Que hasta hablaban de usted Con otros códigos Es difícil Sí, es difícil El amor era otra cosa También Ahora no existía Pero quizás se pueda No, no, sí, claro Que se puede Hay que pensar que se puede Por eso te digo Es difícil el folclore Sí, no, pero no tanto El folclore tiene Para mí es Dentro de los géneros El que más cantidad De laburo Genera Y va a dar la redundancia Porque hay festivales Por todos lados Nosotros nos paramos de girar Después te da una cercanía Con la gente Y una Aparte todo el mundo Se sabe los temas Eso es increíble Tiene eso también Te cantás una samba popular Y está todo el mundo Coreándola Entonces eso también está bueno Porque a veces Cuando presentás un disco nuevo Que no es el caso Yo ahora el 21 y el 23 Voy a estar en el ópera Presentando este disco Es este disco Es este disco Con algo de raíz Que hicimos con Lila Downs Y Niña Pastori Que Lila va a estar En el teatro de enfrente Y después quizás Algo del folclore Pero no lo que yo grabé Pero el folclore te ayuda Claro Que acerca a la gente Un montón Folclore Cantaste para el Papa ¿No? Cantaste para el Papa Francisco ¿Cómo viviste esa experiencia? Y fue Muy especial para mí Yo soy creyente Y siempre cuento una anécdota Decime si hablo mucho Y si tenés que acordar Yo soy muy verborrante Es la idea Es la idea Es la idea No, pero a veces viste mal Me voy con la sensación De que yo más Venimos de Milita Bora En el final Ya es el vacío que quedó acá La gana de escuchar a alguien Nos quedamos todos Estabas Juan Pablo Nos fuimos hablando entre nosotros Con eso te digo todo Hablaste algo Bueno, la política Estabas Juan Pablo II de Papa ¿No? Cantaste para el Papa Indoors o outdoors O sea, para afuera O adentro del local Era una misa Que daba en un escenario Pero para no sé cuántos No sé, millones de personas ¿El miércoles allá? En general Eso fue en Brasil Ah, en Brasil Yo te estoy diciendo No, el miércoles Del Angelou Lo que estoy contando Pasó un miércoles del Angelou De casualidad Un avión se escala en Roma Yo tengo descendencia italiana Entonces Me quería quedar en Roma Conocer un poco Italia Mi hermana estaba estudiando En la facultad Y me dice No, no tengo que ir a... No, no, quedemos en un par de días Mi mamá está siempre estudiando Sí, le encanta Le encanta Estuvimos estudiando todo el día Entonces fuimos El miércoles a ver al Papa Esto fue en Brasil Esto que estábamos viendo Entonces me empecé A satear las vallas Tipo cipolitaquis Un cipolitaquis Con, digamos Con... Hasta el Papa Claro, con protuberancias Mamarias normales Sin tetas Sin tetas Claro Sin tetas Y llegué muy cerca Llegué muy cerca Y yo tenía una camperita de gym Y dentro de la camperita de gym Tenía un disco mío Entonces yo hacía esto Y le mostró Y así te arrancaron la mano Llamaron así de costado ¿Viste? ¿En serio? Claro Me empezaron a preguntar Que qué quería Viste, qué sé yo No, igual después se dieron cuenta Que éramos dos nenitas Viste, qué sé yo Pero bueno Yo ya tenía desde aquel momento La ilusión de cantar al Papa Y bueno, se me dio Después de varios años Imagínate Para mí fue maravilloso Faltó digo que vayamos Algunos de nosotros A ver al Papa Una cantidad de gente Que fue insólita Alguna que recibió Vos podrías haber ido Y haberle dicho Que te reciba Ahí en Roma En el Ángelus Que después aparte Pero esto yo estoy hablando De Juan Pablo II Lo que me pasó Claro Pero no era chica Lo que pasó Por eso te estoy hablando Del tiempo que yo Porque tiene que ver Con una cuestión religiosa No porque el Papa Sea argentino No estoy hablando Que el Papa sea argentino Buenísimo Igual Pero estoy hablando De cómo De tus ganas De mis ganas De qué sé yo Siempre fui A ver, no religiosa Estrictamente practicante Pero bueno Hay canciones tuyas Que hablan de Cristo Y demás también Hay una parte Sí, sí Bueno, porque soy creyente Yo la verdad que Cada vez que me tuve Si me tuve que refugiar Alguna vez Siempre fue en la iglesia Tampoco es que lo necesité Bueno, siento que no lo necesité Mucho Sabemos que hay una Una abuela tuya Elvira Que vos y tu hermana Natalia Le hicieron la vida imposible ¿No? ¿Hay alguna anécdota? Más yo que mi hermana Más yo que mi hermana Son muy graciosas Las anécdotas Sí, sí Son muy graciosas A ver qué te puedo contar ¿La llaman por teléfono Y la colgaban? Claro, bueno Millones Mi abuela Mi abuela Digamos hoy Hoy tiene Bueno, está en otra situación Tiene la cara quebrada Ya, viste Es muy mayor Pero en aquel momento Mi abuela Vivíamos Nosotros vivíamos con mi abuela La mitad de la casa Era de mi abuela Y la mitad de mi papá ¿Viste? Y una señora Viste, muy criada La antigua La habitación de ella Quedaba en frente de la mía Pero yo no la conocía La habitación Claro, viste O sea, la conocía Porque entraba Cuando ella seguía Viste Travesuras Pero no la conocía No le gustaban los perros Yo tenía una perrita Que la adoraba Viste, qué sé yo Entonces Tenía un peluche Que era muy parecido A mi perro Y se lo ponía Abajo de la cama Viste, con la colita afuera Después, por ejemplo Siempre fue muy impresionable Mi abuela Siempre me hacía Que tenía sangre Con témpera roja Y llegaba a la cocina Y metía Va en el piso Viste Claro Comía unas pastillitas Que son Del kiosco En donde llegaba De haber 400 pesos Por eso empecé a trabajar Yo empecé A repartir diarios Para bancar las golosinas Para bancar las golosinas Y me hacía Y mi abuela Decía Se en droga Se en droga Tenemos muchas anécdotas Con mi abuela Vino a ver una parienta Ella tenía la cocina lenia Mi papá le había comprado Una cocina nueva Pero no quería usar La cocina nueva Quería la económica Miedo al gas Miedo a todo ¿Entendés? No crucen la calle Entonces Vino una parienta Que también se llamaba Elvira Y bueno Le dijo La parienta Vamos a usar el horno Escuchame Una cocina nueva Que te regaló tu hijo Bueno, qué sé yo Pusieron el pollo Prendieron la llave de gas Y dice ¿Cómo se prende esto? ¿Cómo se prende esto? La parienta Que estaba así con el spray Viste Mete la cabeza Adentro del horno Y mi abuela dice Me parece que encontré el botón ¡No! ¡Acelero de esta vida, ¿no? Sí No es por eso Nos reímos porque vive Sí, sí, se quemó un poquito las pestañas Sí, no me voy a reír de algo Que fue una tragedia, no Está todo viva, está todo viva Una sin pelo Dámelo, dámelo Soledad Pastoruti, aquí está Dijo Vivir es Hoy Presenta su nuevo disco El viernes 21 ¿Dónde lo ponemos? El viernes 21 y domingo 23 de agosto en el Teatro Opera Ahí corriendo su profesina El Opera súper cómodo, lindo, copado Viene al interior El 14 de agosto en Bahía Blanca Y el pinza el otro día en Neuquén En Bahía Blanca Haciendo letras de Bahía Blanca en Neuquén Ustedes saben Que como yo siempre toqué Un instrumento que realmente no funcionó En las grandes filarmónicas del mundo Que fue el bombo, pero Pero yo toco con guantes Está bien Yo te toco el bombo con guantes como No te gusta agarrar Porque aparecieron los timbales En la sinfónica El timbal reemplazó Estos eran los primeros timbales Al principio, principio, principio Wagner Hace muchos años atrás Escucha, me estás tocando con la Sole Obviamente gracias a mí Y a Duro de Domar En ese orden Espero que esto no te lo olvides Gracias por venir ¿Fue por ella que empezaste a tocar la guitarra y todo? ¿Es verdad? Te lo juro ¿Sí? Te lo juro Ah, claro, vos viniste acá Sabías que... Qué barro, qué increíble Y empezaste a tocar la guitarra Y a cantar los temas Todo No, a cantar los temas Cantar, cantar, cantar Canta, cantar De la otra Soledad Ah, no querías Entonces... No, pero siempre en mi casa Escucha polvo ¿Cómo es el ritmo que tengo que hacer? Taraca ¿Maraca? ¿Qué? No Gracias a Soledad por haber venido Gracias a Soledad por haber venido No, ¿cómo gracias? Que nos toca la guitarra hoy ¿Cómo gracias? Te tenés que ir Vos tenés que cantar Tenés que cantar El 21 y el 23 de agosto te espero en el ópera tocando el bombo Ya lo sé Y vos tocando la guitarra Y así fuimos armando una nueva banda Tuvo problemas con los músicos Una de las bandas más económicas A ver No estaría mal volver al tiempo de antes Dos guitarras y un bombo Yo toco despacito para no cagarte el tema A ver Esperá que empiece ella si la seguís Vale Cuando yo me pelara andando lejos del fuego Tanto correr pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Si no sé si me está Pégale el aro Dice Es oro la amistad que no se compra ni vende Solo se va cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirve de nada más Felice siempre programa Petri Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancachimates cebando Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el criador me llame para de entregar Que mi hueso es mi lizar aguante en duro de lo más Que mi hueso es mi lizar aguante en duro de lo más ¡Oh, baby! ¡Oh, baby!